Cámaro Gran Forastero Estoy orgulloso de ser latino Siempre entusiasta y buen amigo Hay muchas culturas por conocer No hay barreras, ya no hay fronteras Cámaro Gran Forastero Con mi lente voy donde quiero Cámaro Gran Forastero Estamos en el Salvador Sí, estamos en el Salvador Muy bien, muy bien Pues se me han salido a los amigos de El Salvador A toda la gente de El Salvador Sí, Juanes, un abrazo por el pecho ¿Has estado en El Salvador? Sí, he estado, pero volveremos Ok, gracias Juanes Cámaro Gran Forastero Estoy orgulloso de ser latino Siempre entusiasta y buen amigo Amigos de El Salvador.com nos encontramos con Juanes Quien está en Washington D.C. Bienvenido Juanes Muchísimas gracias, un saludo para toda la gente de El Salvador Gracias, ¿por qué Juanes decide participar y apoyar esta gran causa? Pues bueno, yo creo que es algo muy importante